Hoy, 31 de mayo, se celebra el Día Mundial sin Tabaco. Es una fecha que nosotros buscamos darle, o sumarnos, mejor dicho, en la difusión para hacer conciencia acerca de los daños y consecuencias que conlleva el consumo de tabaco, sobre todo en los jóvenes. Es alto el número de personas que fallecen por enfermedades relacionadas al consumo de tabaco. Estamos hablando que a nivel mundial hay 8 millones de personas que fallecen, de las cuales 1.2 millones aproximadamente son personas que fallecen por el humo de segunda mano. Es decir, no son personas fumadoras, pero por tener la convivencia cercana a una persona fumadora, pues también adquiere enfermedades y fallece. Y bueno, es una de las principales, digamos, enfermedades que provoca muerte y que puede ser prevenible. Entonces, por eso aprovechamos este día para convocar a las personas que consumen tabaco, invitarlas a que, por lo menos ahora, se tengan esa experiencia de dejar de consumir el día de hoy para que vean los cambios que obtienen en el cuerpo.